Si alguna vez te quejas ¿De qué te sientes sola? Y silenciosa lloras Lo amargo de tu pena Recuerda que en la vida Oculto entre las sombras Hay alguien que te nombra Y que jamás te olvida Tu voz es el aliento De un alma que se queja En su guitarra deja Su desgarrado acento Recuerda que en la vida Oculto entre las sombras Hay alguien que te nombra Y que jamás te olvida Tu voz es el aliento De un alma que se queja En su guitarra deja En su guitarra deja Su desgarrado acento Recuerda que en la vida Oculto entre las sombras Hay alguien que te nombra Y que jamás te olvida Tu voz es el aliento Y que jamás te olvida